...particularmente para el equipo de Manatí, caer contra las cuerdas 3-1 sería sumamente complicado. Es un partido clave, Javier y amigos televidentes. Las atenienses necesitan ganar en la carretera, hacer lo que las gigantes lograron anoche en la tierra, en la casa de las atenienses, en la Atenas de Puerto Rico, en Manatí. Hoy el equipo visitante está obligado a devolverle la moneda a las locales, porque de no ser de esa manera, Carolina se colocaría una victoria de su campeonato histórico. Número 18, pero Manatí terminó jugando muy bien anoche, bajaron una desventaja de 24 a apenas 5 puntos. Se quedaron sin tiempo hoy. Vamos a ver si las atenienses pueden contestar el reto. Y ese avance básicamente fue gracias a la figura de Claudio Ortiz, que tomó protagonismo en la parte final. Y tenemos el calendario de competencia de esta serie. El primer partido fue una victoria vía paliza de parte del equipo de Manatí. Luego Carolina defendió con éxito la Guillermo Angulo y las gigantes le repitieron la dosis, robando victoria en la carretera. Carolina reconociendo que al menos tenía que robar un partido para poder tener opciones de llevarse el campeonato, ya que la ventaja localía la tenía el equipo de Manatí. Ricardo yendo al partido de anoche. Ambos equipos llegaron diez magos por el lado de Manatí y Salis Quiñones no estuvo presente. Tampoco estará presente en el choque de hoy. Por Carolina, Zaira Meléndez no estuvo presente, pero no fue razón para que Carolina exigiera su mejor basquetbol. En un deporte colectivo, la química sigue siendo un factor vital. La experiencia, la veteranía, haber estado en esos escenarios previamente y las gigantes anoche, cuando las millas cuentan, cuando necesitaban hacerlo, sacaron su casta de campeona, sacaron su veteranía, su experiencia a pasear, resistieron el mejor golpe de las atenienses y prominar uno sólido de vuelta, a pesar de estar cortas en su rotación y de adolecer de varias figuras importantes. Carolina hizo lo que tenía que hacer anoche. La gran pregunta para hoy es si las atenienses harán lo suyo y empatarán esta serie de cara a un quinto encuentro el sábado allá en Manatí. Gil Townsend ayer fue puro veneno, ha sido puro veneno a lo largo de esta serie durante los tres partidos que se han disputado. Ayer fueron 27 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias. Pero hubo otras jugadoras que también colaboraron para la causa. Selena Ló 17, Tina Muldeos 14, Charity 12, Damica viniendo del Banco 13. Y ahí no está la figura de Valeria Verdejo, que también tomó minutos importantes. Aportó ofensiva y también en defensa. Por momentos detuvo a Shea Kelly y detuvo a la figura de Beka Tobin. Pero me parece que Carolina, la puntería que estuvo a larga distancia ayer, si la repite hoy, va a ser sucio o difícil para el equipo de las atenienses. Probablemente el mejor juego ofensivo de las Gigantes en esta final. A ciertos a larga distancia durante toda la noche. Altos porcientos de efectividad y tiros. Y muchas aportaciones, muchas voces ofensivas para las Gigantes en el ataque. Le dio versatilidad y variabilidad al equipo que dirige Carlos Calcaño. Anoche el equipo de Carolina detuvo a Beka Tobin, que no está entre las líderes en la ofensiva del equipo de las atenienses. Fue Jessica Jackson, la mejor, que comenzó de manera espectacular atirando los primeros siete puntos de la escuadra atenienses. Cae la Gile la aportó con 15. Pero me parece que todavía no se ha encontrado Chey Kelly, que es una de las piezas importantes del equipo de las atenienses. El baloncesto que ha sido totalmente distinto a la Chey Kelly que vimos durante la feria irregular. Yo creo que necesita Manatín más de Beka Tobin, pero particularmente de Chey Kelly, que al momento Jill Tause, como se diría en el algod posístico, le ha dado KO. Es totalmente cierto, también Manatín necesita ritmo y consistencia. Es sumamente importante que el equipo de Manatín pueda tener un buen ritmo hoy, que salgan consistentes en todos los aspectos, ofensiva, defensa, rebote, puntos en la pintura, que ha sido Xiomara la estadística clave, Javier. La estadística que ha decidido prácticamente el equipo que ha dominado la pintura, ha sido el equipo que ha salido airoso en todos los juegos de esta final. Y ahora se incluye a nuestro experto Xiomara Río. Muy buenas noches, muchachos. Aquí el tapón, aquí me atrasó un poco, pero en efecto estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ricardo. Los puntos en la pintura han formado una parte significativa en este partido, en algunas ocasiones para Manatín, otras para Galina. Vamos a ver qué se para esta noche. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más de la emoción del BCNF. La pasión del BCN femenino está en Telemundo. Siente la emoción de la final entre las gigantes de Carolina versus atenienses de Manatí en Sábados de BCN Femenino, este sábado a las 8 por Telemundo. La clara es que a veces me quedo corto y los chavos no me dan pa' comer. Ayúdanos a llenar este vacío. El Banco de Alimentos de Puerto Rico lleva 35 años trabajando para que nadie se quede sin comer. Con tu donativo alimenta a estudiantes universitarios como yo, con almuerzos calientes por una semana. Envía tu donativo a través de alimentospr.org. Que nadie se quede sin comer. Banco de Alimentos de Puerto Rico. Orgullosos fans del paloncesto y de todo lo que nos motiva a hacernos sentir. Don Q, nos hacemos sentir. Disfruta el 3 para mí, el Chili's, por solo $14.99. Escoge una bebida, un aperitivo y un plato principal como las tiernas costillas, quesadillas de pollo y el nuevo ropa vieja platter. Aprovecha el 3 para mí, todito para ti. Porque compartir es opcional, solo en Chili's. Un primer estudio clínico demostró que Centrum Silver ayuda a apoyar la memoria y la cognición en los adultos mayores. Y ahora, un segundo estudio reafirma su apoyo a la memoria. Además, es hecha en Puerto Rico y es la única multivitamina endosada por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Por eso, toma Centrum Silver hoy y todos los días. Comfort Pedic. Un universo de buena salud, donde la excelencia en la calidad de vida es nuestro propósito primordial. Dese el gusto de descansar cómodamente. 785-3235. ¡Se va a salvar! Pero, ¿por qué nos lo cuentas? ¡El asesino es...! ¡No lo cuentes! ¡Estás arruinando la diversión! Mejor disfruta esto y deja de ser un spoiler. ¡Disfrútalo con M&M's! Picazón, ardor, descamación. Tus pies pueden convertirse en honguís. Necesitas un poderoso antimicótico. Silca, alivia los síntomas cuatro veces más rápido. Silca, rápido y efectivo contra los honguís de los pies. Regresan a Subway por solo 5.99. ¡Food Longs! Corre a Subway y escoge tu favorito hasta el 31 de octubre. Solo en Subway. Conecta tu casa a la poderosa fibra óptica de Claro y al combinarlo con servicio móvil te llevas el doble de velocidad de download y upload y un Wi-Fi mesh gratis. Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full. La emoción se elevará en cada competencia de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Todo comienza el 20 de octubre por Telemundo y Punto Voz. Y el plato está servido en su mesa. Usted porredado del mundo se desconecta de Telemundo, la casa del BCNF. Cuarto choque de la serie final de nuestro baloncesto femenino. Serie que al momento domina Carolina dos victorias por una. Manatí tiene que mejorar. Manatí es un equipo con mucho poder ofensivo. Lo demostró durante la serie regular, lo demostró durante la post-temporada y es de esperarse que hoy presente un partido totalmente distinto. Tenemos los oficiales para el choque de hoy, Javier Castro, Rebeca Dávila y Junielis Guzmán serán los encargados de mantener el orden, la disciplina aquí en el Calentón. Dentro del aspecto, Javier Ciomara y amigos televidentes, que Manatí pierde la ventaja de local anoche al caer en su coliseo. Hay que señalar que terminaron jugando bien. Eso puede haberle dejado sensaciones positivas al equipo manatieño. Tenemos el 5 inicial del equipo de Manatí, Gabriel Concaela Giller, le acompaña Ashley Torres en la posición 2. En la posición 3 estará Jessica. En el caso de Jessica juega entre la 4 y la 5, así que será la pivot, la alero, entonces será Chey Kelly y como pivot, Pekka Tobin, ese es el 5 que presenta el dirigente Miguel Toro. Que ayer mencionamos a Miguel Toro, ¿verdad? Le pitaron una técnica, aquí estuvimos en la tertulia sobre si era estratégico o no. No le funcionó, después de esa técnica, el equipo de Manatí bajó su rendimiento significativamente. Tenemos el 5 inicial del equipo de Carolina, que como de costumbre abre con Charity Harris en la posición de armadora. Como escorta está Selena Lott, Jim Tausen está como alero. Entonces Tina Muldro será la pivot, ella luce el uniforme número 11. También estará en cancha Selena Lott con la casaca número 24. Y regresando, Taira Meléndez. Ese es el 5 que presenta el dirigente Carlos Calcaño. Así que buenas noticias para el equipo de Carolina. Taira está presente y está como titulante. Estuvimos dialogando con ella hace un rato. Dice que luego de tratamiento para reponer fluidos, ¿no? Perdidos por el virus que la estuvo afectando, un virus respiratorio slash estomacal. Se siente como un 80% suficientemente bien como para darle un go esta noche y salir a representar. Así que ya arranca el partido. La primera posesión le corresponde al equipo visitante de las Atenienses de Manatí. J. Kelly que tiene que surgir su figura. Va llevando ahí el Tausen, juega con Jessica. Kaelas a media distancia, no pudo. Rebote para Selena Lott. Y arrancando el partido, una posesión larga de parte del equipo de Manatí. Al ataque Carolina. Tina a larga distancia, no pudo. Primer rebote para J. Kelly. Y la figura de J. Kelly sin duda alguna esta noche tiene que estar en máximas condiciones para poder aportar a la ofensiva de las Atenienses. J. Kelly. Pase con Kaelas. Casi la pierde, mantiene la posesión. Beca a trabajar en el poste. Va llevando a Taira. Suelta cortito. Es Beca Tobey. Los primeros puntos en la noche son de Manatí. Y una buena decisión. Los pases de lado a lado. Finalmente deciden llevarle el balón a la jugadora más alta, a la pivot, que tiene ventaja de estatura sobre Taira Meléndez y consigue los primeros dos. Y el Tause juega con Selena a larga distancia. No pudo. Rebote largo controla Manatí. Y los primeros dos tiros, los intentos al canasto de la gigante son de la línea de tres, donde en el pasado partido, en el día de ayer estuvieron bien efectivas jugando sobre el 60%. Imperdonable ese espacio que le brindaron a Kaela, castigando sin cuanada al frente Manatí. Taira recibe la falta personal. Se la van a pitar a Ashley. Y Ashley no lo puede creer. Y en el caso de Kaela Harris, ayer la vimos que empezó bien efectiva en los tiros de tres puntos temprano en el partido. Después fue perdiendo puntería, efectividad. No pudo convertir en las postrimerías del juego. Hoy comienza otra vez caliente con el tiro a larga distancia temprano en el juego. Gil Tause ante Jay Kelly. Juega con Taira. Tiene espacio a larga distancia. Punta a fuego el triple de Taira Meléndez. Taira con ese canasto completamente sola y cómoda demostrando que está en mejor condición de salud para este partido. Bienvenida de regreso, dice la fanaticada Carolina. Robo de Carolina. Balón sale. La posesión aún le pertenece al equipo de Manatí. Y hay que recordar que Taira está en la preselección nacional de baloncesto. El equipo boricua que acudirá bajo el mando de Jerry Batista a los Juegos Panamericanos que arrancan el 20 de octubre por Telemundo y Punto 2. La transmisión desde Santiago de Chile. Importante recordar, ¿verdad? Que salió el comunicado en el día de ayer también y hoy lo vuelven a compartir en las redes sociales sobre la baja en el juego de ayer sobre Taira Meléndez y de Izaliz Quiñones. Y me comentaron que en el caso de Izaliz Quiñones es posible que también pierda el juego del sábado. Oh, wow. Sí, y ella lo había comentado ya, ¿verdad? A justo antes de comenzar la temporada porque si llegaban a la serie final a esta fecha ya ella iba a estar con estos compromisos. Parece que no estaría disponible hasta el sexto juego. Y es una baja muy buena y muy sensible para las aspiraciones de Maratil. No pudo en su primer intento Jessica Jackson. Tampoco. A las teques, Carolina. Taira Meléndez. Pase con Selena. Tenía espacio, prefiero atacar. Al suelo Ashley. No pasa nada. Charity. Selena. Movimiento. Gil. Tina. Selena. Ataca. Clase de ganado de Selena. La... Movimiento exquisito de parte de Carolina. Espectacular el movimiento de balón de la gigante de Carolina. Tiraron ya y en los últimos segundos del Choclos pero encontraron a la jugadora que inteligentemente corta por el centro. Selena, lo debo decir, logra sus primeros dos puntos del partido. Responde, Maratil. Y Taira tenía espacio, lo quiso tirar. Juega con Jill Tausen. Tina Muldro. Movimiento Selena. Taira a larga distancia. Apunta a fuego el triple de Taira Meléndez que está perfecta. De dos, dos, tirando desde el área de los tres puntos. Carolina toma el comando. Y Taira Meléndez ha venido bien efectiva en los tiros a larga distancia. La verdad es que está lanzando cómoda. No le están prestando tanta atención en defensa. A larga distancia le están permitiendo el tiro y ella lo está aprovechando. Beca Tobey juega con Ashley. Robo de Jill Tausen. Oportunidad para Carolina. Selena, lo debo. Charity tiene espacio. Charity Batacala encuentra Tina Muldro. Pase espectacular de Charity Harris. La anotación de Tina Muldro. Zona al equipo de Carolina. Caela. Suelta cortito. Castilla. Añade dos. Caela Hiller. Lo hizo ahorita a larga distancia. Ahora puso la bola en el piso. Penetró. Y esa tirada libre de dos consigue su segundo canal. Gil Tausen a media distancia. No pudo. Rebote para Jay Kelly. Al ataque, Malachi. Jay va evadiendo las defensas. Se detiene. Robo de Carolina. Pasa adelantado con Gil Tausen. Ataca Castilla. Carolina despega. Ventaja de tres. Espectacular el pase de Selena Lott. Gran visión de cancha. Viendo a su compañera adelantada. La asistencia dos para Tausen. Beca Tobey responde. La asistencia de Jay Kelly. Y ahora intercambiando canastos. Carolina y Manatee. Y se está notando más que en estas posesiones de la gigante. Estamos viendo segundos y terceros pases a diferencia de cómo habían estado jugando el segundo y el tercer juego que era atacando más y corriendo más la cancha. Tausen comentó ayer en la entrevista final que para ella llevarse el partido de esta noche tenían que mantener su condición. Pudiera ser parte de la estrategia. 12 por 11. Al frente, Carolina, hay Mipi. regresan a Subway por solo 5.99 FOOD LONGS. Corre a Subway y escoge tu favorito hasta el 31 de octubre. Solo en Subway. Si usted es mayor de 40 años, fuma o si permanece muchas horas sentado, parado o en la misma posición, usted puede tener problemas de circulación. Pero hoy, Patricia, les tenemos la solución. Vital Socks. Unas medias de compresión que tienen cierre. Mira esta maravilla, mi querida Patricia. Simplemente cierro acá, vuelvo a cerrar acá y en este momento soy la envidia de todas las personas que están utilizando medias de compresión y que saben que muchas veces tienen que subirlas, es un esfuerzo, toca agacharse. Y mire, no solo me las pongo fácil, sino que me las quito fácil. Va actuando como una bomba que activa la circulación de las piernas de abajo hacia arriba para que evitemos precisamente la vena varia. Para las personas que están sentadas frente a un computador todo el día, para las mujeres que sufren de venas varices, para las mujeres en embarazo, para las personas de edad, esto es la solución. Así que si usted tiene problemas de circulación, si tiene venas varices, si tiene inflamación en las piernas, si le duelen, si están hinchadas, si tiene problemas circulatorios, acá están las vital socks. Mejora la circulación, Vanessa, pero lo mejor a un precio increíble y una oferta que usted no se puede resistir. Usted llama, ordena las medias vital socks en el color que usted quiera, en la talla que usted quiera y nosotros le entregamos gratis dos pares de medias adicionales, una en color piel y otra en color negro. Es decir, que en total van a tener tres pares de las medias para la circulación, las medias vital socks, en esta oferta especial que no pueden perderse. Así que si usted tiene problemas circulatorios, si usted quiere prevenir las venas varices, si usted quiere sentir sus piernas livianas, sentirse mejor que nunca, revitalizarlas y tener todas las propiedades de estas medias de compresión, entonces llame ahora mismo al número en pantalla y recuerde que va a tener el tercer par de Vital Socks completamente gratis. Van a recibir dos pares en color piel y uno más en color negro. ¿Qué más necesita? Llame ya a los teléfonos que están en pantalla y aproveche de esta excelente oferta. Llame ya. 12 por 11 al frente el equipo de Carolina y una jugada cantada de una falta personal sobre Beca Tobin. Y me gusta, Javier, la agresividad que hemos visto de Beca Tobin desde el salto inicial. Ha estado bien agresiva buscando establecer la tónica ofensiva cerca del canasto para su equipo. Ahí lo ven que hace en el amague, se compromete la defensa y recibe la falta. Selena Lott ya en territorio ofensivo atacó Selena y recibe la falta personal. Parece que se la pita la Shea Kelly. Y hasta ahora jugando un juego bastante similar en el caso de Carolina de ocho intentos de campo han anotado cinco y en el caso de Manatee solamente han fallado un tiro. De seis intentos ya llevan cinco anotados. Llega el punto trece el empate para Carolina. Estadística cortesía de don Víctor Vera aquí a mi izquierda. Qué muchachito bueno este. Nos pone el día con las estadísticas importantes. Catorce por trece al frente del equipo gigante. Shea Kelly va a atacar Shea Kelly atacó y castigo. El canasto de Shea Kelly y me parece que eso es precisamente lo que debe hacer Shea Kelly. Gil Townsend juega con Selena movimiento. Selena a lado. Gil Townsend desde el barrio Cacao se quedó cortita rebote para Caela Hiller. Acorre el manatee. Caela Shea Kelly a larga distancia no pudo rebote de Taira. Charity Harris ya invade la ofensiva se apoya en Taira Meléndez. Tinamuldro Selena no pudo rebote luchado el balón sale la posesión aún le pertenece a Carolina apostando a ese juego colectivo el equipo de la gigante haciendo colapsar la defensa de Manatín. y aunque pierden la bola fue Becca Tobin quien obligó a cambiar el tiro así que está otra vez presente ahí en la pintura. Y ahí Caela manda el balón fuera el rectángulo de juego así que la posesión aún le pertenece a Carolina y va a sacar Gil Townsend. Buscando a quién pasar. Tina Muldro ante Jessica Jackson se decide a larga distancia le movieron el aro. Otra oportunidad Gil Townsend tampoco rebote de Becca Tobin. Y hoy el partido ha cambiado en lo que son estos primeros siete minutos aproximadamente ya que hemos visto en el segundo partido en el tercer partido como la ofensiva de Carolina estaba más efectiva en estos primeros minutos. Becca no pudo oportunidad para Carolina rompimiento rápido Muldro ataca recibe la falta personal. Excelente ese rompimiento rápido la gigante buena comunicación entre el lot y Muldro la bola de un lado al otro buscando a la jugadora que iba llenando los lanes hacia el canasto no pudo conseguir el canasto pero sí produce dos tiradas libres desde la zona de los suspiros. Ricaldicio Mara y es que el equipo de Carolina en todas las oportunidades que ha tenido de poder apresurar la mancha trabajar esos rompimientos rápidos sin la necesidad de poner el balón en el suelo lo ha hecho y ha castigado al equipo de Manatí. Se ve más el ritmo se ve más el ritmo el equipo de Carolina todavía Manatí como que no ha caído en el flow en el ritmo del juego ha sido mucho towing en la ofensiva vamos a ver si las atendientes pueden ya ir encontrando su ritmo. llegó el 16 de Carolina toma el comando por la mínima al ataque Manatí cae la Hiller ante Charity dando instrucciones juega con Jake Kelly se complica recibe la falta personal falta me parece que bastante innecesaria si Omara bien lejos de la posición de tiro Muldro vino bastante arriba para hacer la gestión defensiva termina propinando la falta puede ser también una falta de frustración por la jugada anterior donde Muldro intentó el canasto y recibe la falta personal Ashley Torres vean Jessica Jackson a larga distancia no pudo rebote para Jill Townsend ya al ataque Carolina Charity pase con Selena no pudo fue buena la intención pero no pudo terminar Selena en lo que comentaba han estado un poco más organizadas en cuanto al movimiento de balón pero en las cuatro ejecuciones al canasto estas últimas cuatro posiciones no las han logrado anotar Kael no pudo otra oportunidad más para Carolina Jill Townsend Charity con todo el espacio del mundo tampoco rebote largo controla el equipo gigante Charity Selena Jill Townsend a reorganizar el ataque cortina de Muldro hay una cortina ilegal cortina ilegal el valor le pertenece a Manatee primera de Muldro segunda segunda por eso te pregunté Víctor no me digas primera segunda segunda falta personal eso es importante Javier porque muy temprano en el partido y es la pivot natural es la única prácticamente que tienen en cancha Kael ante Charity Harris la va a hacer Kael juega con Chey Kelly a trabajar en el poste va llevando a Taira no pudo buena la defensa de Taira Meléndez al ataque Carolina Taira Tina Muldro Selena Lott Taira ante Claudia Pase con Muldro se decide a larga distancia no pudo rebote para Chey Kelly y hoy la puntería del equipo de Carolina no ha estado tan acertada como en el primer choque en esa misma ahora mismo en la línea detrás están tirando por un 28% cuando ayer estuvieron tirando por encima del 60% Claudia a larga distancia no pudo rebote otra oportunidad más para el equipo de Manatee Chey Kelly a punta a juego el triple de Chey Kelly y ayer lo mencionábamos ya estos son los puntos 7, 8 y 9 de Chey Kelly en este partido la ofensiva de Chey Kelly está presente y esa es la Chey Kelly que está esperando el equipo de Manatee Charity no pudo ante la defensa de Chey Kelly están en sequía ofensiva la gigante Manatee ha aprovechado ha tomado la delantera cae la gila Chey Kelly Ashley a media distancia no pudo rebote de Tina Muldro que le cayó prácticamente en las manos un box out de Beka Tobin hubiese logrado conquistar ese rebote Charity juega con Selena Lott Tyra Selena con todo el espacio del mundo apunta a fuego el triple de Selena Lott la asistencia de Tyra Meléndez y ya lleva 7 puntos Selena Lott además 3 asistencias 2 rebotes a una última el equipo ateniense la base el Beka Tobin le restan 2 segundos Beka no se dio cuenta ya se han jugado los primeros 10 minutos Carolina 19 Manatí 18 nosotros nos vamos una pausa regresamos con más de la emoción del baloncesto superior nacional este sábado el paseo la princesa será el epicentro de el equipe telenoticias te lleva a vivir la emoción de este fenómeno junto a tu familia y te da la oportunidad de conocer a los meteorólogos de la autoridad en el tiempo en una firma de autógrafos exclusiva además de ser testigo de este evento único a través de nuestros potentes telescopios y nuestras gafas protectoras el eclipse este sábado desde el paseo la princesa te invita a telemundo a uno pasaporte de turismo interno nos vamos de road trip yo estoy ready ¿y tú? regresan a subway por solo 599 foodlongs corre a subway y escoge tu favorito hasta el 31 de octubre solo en subway mistolín mistolín te da un doble beneficio fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas mistolín siente tu casa descubre mistolín alegra tu día y disfruta más tu casa comfort chair masaje calor relajación y descanso sienta la libertad comfort chair 785-3235 sueño con mi cafetería y yo necesito mi propio taller en Coop Seno Gandía atendemos tus necesidades estamos comprometidos con nuestra comunidad y listos como una alternativa real para alcanzar tus aspiraciones y el bienestar financiero de todos cooperativa Seno Gandía solidez y futuro hablemos haga su hogar más eficiente y más cómodo con la nueva serie Infinity Carrier con eficiencia de hasta 42 SEER con garantía de 10 años en compresor y 5 años en piezas diseñado para su comodidad con tecnología Wi-Fi para darle mayor y mejor control de su aire convierta cada rincón de su casa en su lugar favorito con la calidad de Carrier disfruta el 3 para mí en Chilis por solo $14.99 escoge una bebida un aperitivo y un plato principal como las tiernas costillas quesadillas de pollo y el nuevo ropa vieja platter aprovecha el 3 para mí todito para ti porque compartir es opcional solo en Chilis lotería electrónica de Puerto Rico y lotería tradicional juega para que te pegues con el hashtag yo soy lotería la suerte te está buscando 19 el equipo de Carolina 18 Manatí Manatí tuvo la ventaja sin embargo Carolina cerró mejor el primer periodo Charity Harris pase con Serena Lott Tyra Charity ante Chase Kelly picado con Muldroff ante Beca Tobin en el suelo Beca Charity a larga distancia no pudo rebote controla Manatí Carolina estuvo desde 3.09 restando 3.09 el primer parcial dos tiradas libre de Tina Muldroff 16.15 ventaja hasta cuando quedaban 17 segundos que vino el bombazo de Serena Lott y se fueron arriba 19.18 casi 3 minutos sin anotar Ana Barrientos a larga distancia no pudo rebote para Serena Lott y en teristere de ataque Tyra juega con Selena Tina Muldroff robó de Claudio Ortiz ya en territorio ofensivo Claudia juega con Beca Tobin Cheykevi el pase aquí a nadie ten over de Manatí hay que destacar el trabajo ofensivo y defensivo que hizo Claudia en el partido de ayer luego de una ventaja de más de 10 puntos anotó 3 triples y logró bajar esa ventaja 5 puntos en ese último minuto Selena Lott juega con Tyra Meléndez Tina Muldroff Jill Townsend Tyra ante Beca Tobin la va a trabajar la va llevando la pinta se tiene que apresurar Charity suelta muy fácil easy el ganazo de Charity Harry buena la visión de Tyra Meléndez la defensa colapsó atrajo la tensión dejó a su compañera sola el pase picado Cana y son los primeros dos puntos de la noche para Charity Harry Ashley Torres juega con Claudia pase bajito con Ashley a sacar el mollero no pudo rebote para Tina Muldroff Tyra Meléndez con todo el espacio del mundo no pudo rebote ofensivo y Gitausen otra oportunidad más para Carolina Tina Muldroff llevó a la escuelita Beca Tobin Carolina despega ventaja de 5 excelente la gestión ofensiva de Muldroff como consigue el balón logra acomodarse frente a Beca Tobin un giro y logra conseguir un canasto y ya lleva 6 puntos Tina Muldroff además de 3 rebotes Ashley Torres juega con Jay Kelly Barrieto está sola Claudia a larga distancia apunta a fuego el triple de Claudia Ortiz llevando ese buen juego que presentó en la noche de ayer aquí a la Guillermo Angulo sus primeros 3 puntos las cogió donde las dejó anoche Selena Love Kaira La Finta pase con Charity complicado mantiene la posesión Hill Townsend se tiene que apresurar le restan 5 Tyra a larga distancia apunta a fuego el triple de Tyra Meléndez y ya son 3 los triples de Tyra y Tyra está hoy completamente on point desde la línea de 3 de 4 intentos ha anotado 3 90% ya lleva 9 puntos otra oportunidad más para Manatee Ashley Torres no pudo rebote de Beca recibe la falta personal que dominante se ve Beca Tobin verdad 3 oportunidades de tiro tuvo ahí el equipo de Manatee no pudieron producir pero mantienen la posesión hay cambio en ambos equipos que brindan un descanso a Tyra Meléndez viene acá en Chavaleria Verdejo que también ayer le brindó minutos de alta calidad jugó muy bien y también viene acá en Chavamica Martínez y me parece que Hill Townsend está un poco adolorida de su mano izquierda un dedo partido 26 por 21 Manatee pide tiempo al frente Carolina y esta Hill Townsend quejándose dolor en uno de sus dedos y hablando de Verdejo y hablando de Martínez que sabemos que son las jugadoras que están entrando asumiendo su rol desde el banco ese sexto y séptimo jugador ayer Verdejo anotó 7 puntos y Martínez terminó con 13 puntos Javier no, la han lucido muy bien y me parece que esa fue la diferencia ayer además de ese gran juego que se tiró Hill Towns esa pundería a larga distancia pero la aportación de las jugadoras que normalmente vienen siendo de la segunda unidad caso de Valeria ayer estuvo en la titularidad y defendió muy bien a Bekatovi neutralizó a Bekatovi por momentos en realidad terminaron supliendo lo que perdieron la Gigante con la ausencia de Taira Meléndez así que fue ganancia para el equipo de la Gigante pero yo creo que ese juego de ayer se definió en casta campeonil en experiencia en veteranía en haber estado en este escenario tantas veces tan reciente como el año pasado que estuvieron en la final cayendo ante el equipo de las explosivas de Moca compañía de turismo detrás y el pasaporte a la aventura sube tu aventura de niveles registrate en voyturisteando.com usted tiene que ponchar ese pasaporte a la aventura estamos aquí en Carolina con el BCN usted lo puede ponchar porque está Manatí está Moca está Tillo básicamente toda la isla así que usted disfruta del BCN con el pasaporte a la aventura de la compañía de turismo de Puerto Rico ese juego de ayer fue una montaña rusa 24 puntos en un momento dado la ventaja del equipo de Carolina como visitante para verla desvanecerse y acercarse tan cerca como 5 puntos el equipo de Manatí pero las atenienses no pudieron cerrar y lo importante de esa saña lo interesante es que la ventaja significativa doble dígito estaba todavía cuando restaban 3 minutos cerca de los 2 minutos en ese último minuto es que Claudia entra con su ofensiva desde la línea de 3 y logra bajar esa ventaja y ahí la intensidad que se está jugando en esta serie final Selena iba valiendo la defensa pero recibió la falta de Ana Barrientos Javier los dos equipos saben lo que hay aquí en juego si Carolina gana tiene la opción el sábado de ir a Manatí con ventaja de 3-1 si atenienses ganan 2-2 y es otra serie y se empieza en cero como quien dice exacto correcto sería una serie de 3-2 con una victoria del equipo de Carolina entonces tendría tres oportunidades para conseguir un triunfo así es Manatí estaría obligado a vencer en tres ocasiones de manera consecutiva a Carolina y eso no es imposible pero es complicado sumamente complicado han deteniendo la acción pero ayer las gigantes les demostraron que en la carretera ellas pueden también ganar y sacar partido y una tertulia está Xavier Castro dialogando con la mesa partido 26 por 21 y lo que parecía luego de ese primer choque que fue una victoria contundente de parte del equipo de Manatí Carolina poco a poco fue haciendo los ajustes defiende con éxito su localía y luego roba en una circunstancia bastante complicada reconociendo que no tenía a Taira Meren de Chiara de Quiñones no ha estado presente durante esta post temporada por lesión y a pesar de eso Carolina y su dirigente Calcaño hizo los ajustes que tenía que hacer para robar Victoria en la carretera y hasta ahora los dos equipos jugando a muy buen nivel con mucha intensidad a pesar de que se jugó anoche hoy es back to back muchas preguntas que nos hicimos anoche de hecho en la transmisión sobre cómo se venían estos dos quintetos jugando menos de 24 horas después hasta ahora yo creo que los dos equipos lucen con buen aire buenas piernas se está jugando a alto nivel y esta serie continúa sábado sábado por la noche mire usted tranquilito en su casa haga su happy hour su barbecue y prenda Telemundo.2 para que vea a esta chica el BCNF en su final que una serie final mira espectacular Xiomara y Ricardo y hay que señalar que ayer Carolina tuvo cuatro jugadoras que jugaron los 40 minutos y esto habla del trabajo del cuerpo técnico la periodización a lo largo de la serie regular y de la post temporada para que ellas llegaran en plenitud de condiciones a estas alturas y que hoy en un back to back todavía las tengas en cancha y se vean en buena condición Chase Kelly Ana Barrientos desde el barrio Villa Esperanza apunta a fuego el triple Diana Barrientos y la capitana de las atenienses es ofensiva instantánea siempre que entra impacta el juego de varias facetas ahora lo hace con un canasto de tres puntos su primera anotación del juego al ataque Carolina Valeria Berdejo buscando a Tyra y ahora consigue ante Jessica Jackson la va llevando poquito a poco sigue Tyra mantiene la posesión sale de oro literalmente sale de oro recibe la falta personal y Tyra tuvo el control del balón en todo momento porque ante la ayuda de Ana trata de cortarle el balón Tyra lo mantiene y luego recibe la falta personal ahí está Ana Barrientos castigando a larga distancia así que va dos tiradas libres Tyra Meléndez llega el punto 27 de Carolina ahí está Carlos Calcaño dialogando con Charity Harris también añade el 28 Tyra lleva 11 puntos Tyra Meléndez Tyra Gil oiga con Jay Kelly tiene espacio Jay la llevó a la escuelita clase de canasto de Jay Kelly eso le decían antes el up and under yo no sé cómo le dirá ahora pero presentó enseñó la bola arriba hizo el movimiento la bajó la volvió a subir tremendo canasto 11 puntos en su cuenta personal Tyra pase con Valeria ante Jay Kelly Valeria le dijo que no Jay Kelly que tiene que pedir permiso al ataque Manatí Caela a larga distancia no pudo rebote luchado el balón sale la posesión aún le pertenece al equipo de Manatí 28 Carolina 26 Manatí hay mitis la pasión del DCN femenino está en Telemundo siente la emoción de la final entre las gigantes de Carolina versus atenienses de Manatí en sábados de BCN femenino este sábado a las 8 por Telemundo orgullosos fans del baloncesto y de todo lo que nos motiva a hacernos sentir Don Q nos hacemos sentir la pérdida de cabello empezó por estrés yo pensé que no se notaba pero hay Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída reduce la caída fortaleciendo la fibra capilar Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria Comfort Pedic para toda la vida 785-3235 Disfruta el 3 para mí en Chili's por solo 14.99 Escoge una bebida un aperitivo y un plato principal como las tiernas costillas quesadillas de pollo y el nuevo ropa vieja platter Aprovecha el 3 para mí todito para ti porque compartir es opcional solo en Chili's Aprovecha hasta 700 para el pago del balance doble velocidad para tu casa super descuentos en accesorios Haz como yo Cámbiate combina y ahorra con Claro Pool Regresan a Subway por solo 5.99 Foodlongs Corre a Subway y escoge tu favorito hasta el 31 de octubre solo en Subway Tienes úlceras en los pies que no cicatrizan te podemos ayudar contamos con un grupo médico multidisciplinario que en conjunto con las terapias avanzadas nos ayudan a lograr el éxito Llama hoy al Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica 982-2200 Tener el cabello oleadito es molesto con Tío Nacho engrosador para mí es un antes y un después el poder de la jalea real con extractos de ortiga aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras hasta 33.000 hebras más Tío Nacho Anticaída engrosador que no nos encuentras en Facebook herígenos como tu proveedor favorito sé el primero en saber lo que está pasando en nuestra programación y el primero en compartirla noticias parántula el informe del tiempo ve a Facebook busca Telemundo PR y dale me gusta y selecciona ven primero en su muro de Facebook justo donde debe estar léelas míralas compártelas abriendo a copo en Telemetro PR 28 por 26 al frente del equipo de Carolina al saque Manasí cae la gilera poner el balón en juego Ana Barrientos a larga distancia apunta a fuego el triple de Ana Barrientos jugada de la hora por el Ricardo y es el segundo triple de la capitana de las Atenienses el equipo de Manasí con ese canasto lleva nueve puntos viniendo las jugadoras del banco Carolina su reserva no ha marcado todavía Gil Towsen recibe la falta personal se la van a pitar a Claudia Ortiz ahí el triple de Ana Barrientos ahí tienes los triples de Ana Barrientos tienes también el triple de Claudia han estado bien efectivas desde el banco Gil Towsen corrió con el balón corrió con el balón y un pasito de más Gil Towsen el balón le pertenece a Manasí y tú tocas base Xiomara un punto muy importante han sido las rescatadoras de las atenienses las que han levantado el nivel y han traído aunque estaban cerca pero ahora mismo en Manasí que está dominando por un tanto cae la Giler movimiento Claudia Keikely no está solita Jessica saca Castilla y recibe la falta personal y Jessica consiguió ese canasto bien trabajado pero también en la línea de tres estábamos acá haciendo señas nosotros porque estaba Ana Barrientos desde la línea de tres que justo acaba de anotar un canasto y Jessica Jackson que marcó quince puntos anoche hoy ahora acaba de conseguir sus primeros dos tantos del juego y hay cambios por Manasí viene a cancha Vega Tobin sale Claudia Ortiz que otra vez le da minutos de calidad al equipo de Manasí mucho esfuerzo en esos departamentos de esfuerzo se hace sentir Claudia Ortiz y jugada de tres puntos para Jackson llega el 32 de las Ateniense despegan ventaja de cuatro Tina a media distancia muy fácil y si el canasto de Tina muy cómoda muy cómoda sola prácticamente lanzando a media distancia desde el tiro libre eso es demasiado sencillo para una jugadora de serio Caela el pase a quién a quién no sé a nadie ten over de Manasí a ver cuántos turnovers porque se ha jugado bastante limpio no ha habido muchas fallas tres a cuatro verificate si se actualizó la estadística cuatro para Manasí tres para Carolina Gil Townsend fue a con Charity Tina Muldro Gil Townsend va a atacar se detiene llevó a la escuelita llevó a la escuelita Jessica Jackson se empata a 32 este segundo periodo y apenas cuatro puntos en la noche Gil Townsend cuando ya en el pasado en el partido de la noche tenía 18 puntos en la primera mitad un doble paso bien bonito ahí en ese intento ofensivo mientras tanto al otro lado agarraron a el caso de Torbín dándole un codazo a Muldro que de hecho llevan rato dándose golpes idénticas a 32 Atenienses y Gigantes serie que domina Carolina dos victorias por una Charity Harris ahí quiso jugar fútbol Caela la posesión aún le pertenece al equipo de Carolina ayer vimos una jugada así como que patearon el balón pero nadie ni los árbitros se dieron cuenta el partido siguió corriendo Carlos Calcayo la vio clarita hay un tiempo pedido por el equipo de las gigantes de Carolina equipo que tiene la posesión podría diseñar una jugada de laboratorio el dirigente Carlos Calcayo para tomar el comando ya ahí por el equipo de Manatee Kelly tiene 11 puntos y 8 rebotes excelente primera mitad barriento viniendo del banco 6 Hillary tiene 5 por el equipo de Carolina Meléndez con 11 Tyra Meléndez empezó muy bien en la ofensiva a larga distancia Muldro 8.7 para Lott las mejores hay 5 rebotes para Towson 4 asistencias para Lott y para Kelly se ha jugado muy bien una muy buena primera mitad ahora mismo ambos equipos empatados a 32 y no se olviden el próximo partido de esta final el cuarto sábado 8 de la noche desde Manatí en vivo por Telemundo.2 y de haber un sexto encuentro entonces sería el 16 de octubre el lunes aquí en el colegio Guillermo Angulo de haber un sexto muy decisivo el 18 de octubre entonces serían los partidos de ser necesario de ser necesario porque el baloncista superio femenino tiene que brindarle paso a la selección nacional que va a estar participando en los juegos panamericanos que lo explicaron también en el comunicado de prensa porque parece que causó un poco de duda el tema que se estuviera jugando la final tan cerca de lo que son los panamericanos pero ellos confirmaron que junto a la federación el día donde la fecha donde las jugadoras tienen que estar disponibles para jugar el 16 de octubre para practicar el 16 de octubre si se juega el lunes yo los estaré viendo ustedes con mucho cariño desde Santiago Chile desde la capital de Chile pero es fácil Ricardo a través de Telemundo no eso es lo que voy a hacer voy a estar seguro de eso los veo a ustedes y a partir del viernes la transmisión panamericana por Telemundo por .2 y por Telemundo PR.com también mira tú tú nos llamas y te conectas la transmisión definitivo robo de Ana Barrientos pase con Caela a media distancia no pudo Caela y Caela que comenzó súper efectiva en la ofensiva ha movido muy bien el balón se ha mantenido en su posición de repartir el juego pero no ha notado más canasta y ahora Jay Kelly atacando toma el comando el equipo de Manatee Jay Kelly lleva 13 ya Jill Townsend juega con Tina Muldro otro robo de Ana Barrientos pase con Caela juega con Jay Kelly Kelly va a atacar Caela la finta pase con Ana a larga distancia no pudo rebote luchado controla Selena y esa conexión de Lot a Tausend siempre le produce dividendos a la gigante son los puntos 5 y 6 de Tausend es que en esas posesiones tú tienes que negociar porque tú no puedes dejar a Selena sola mucho menos puedes dejar a Tausend sola así que eso es un win-win situation para la gigante cuando ambas se combinan son dos dolores de cabeza para la defensa Charity Harris ante Caela robo de Caela el balón sale la posesión le pertenece a Manate y la intensidad en defensa de Caela Gilet rindiendo frutos jugadas de esfuerzo Xiomara que son tan importantes jugadas de 50-50 en porciento esta beneficio a Manate y son los ajustes que Miguel me comentaba que tienen que hacer tienen que estar tienen que mejorar en la defensa ya son tres robos corridos Beca Tobin tiene que surgir la figura de Beca ya surgió ¡Cafía! Beca Tobin y cada vez que Javier dice que tiene que surgir la efectividad de Beca Tobin te escucha Javier yo creo que tiene un audífono puesto lleva seis puntos Beca Tobin al ataque Carolina Selena Lotto juega con Tyra están buscando a Muldrow tiene el mismatch pase con Charity se complica mantiene la posesión 5 4 Tina a larga distancia no Muldrow rebote falta personal de Charity Harris y Muldrow sí puede tomar el tiro por encima de la defensa de Tobin Tyra aunque en la parte de defensa la maneja muy bien pero para Tyra tirarle por encima de Tobin hay un cuerpo de ventaja ¿y quién atrapó ese rebote? Ana Barrientos otra vez ha puesto su estampa su estampilla su sello en este segundo parcial Chey Kelly ataca con fuerza y castiga lleva nueve minutos de juego seis puntos dos estilos y dos rebotes Manatí despega ventaja de cuatro Tyra Meléndez Charity con todo el espacio del mundo apunta a fuego el triple de Charity Harris Carolina reduce la ventaja a un solo chavo y ahora Miguel Toro pide tiempo restando treinta y cuatro segundos y fracción para cerrar la primera mitad y ambos equipos Xiomara están al toma y dame ambos equipos con grandes ejecuciones ofensivas tanto colectivas muchos pases a veces individualismo pero la realidad es que ambos equipos están haciendo lo que tienen que hacer buena puntuación para finalizar este primer tiempo grandes ejecuciones ahí vemos algunas de ellas Kelly viene para juego grande parece que viene bien intensa a tratar de nivelar esta serie para sus atenienses de manatín sin embargo el equipo de Carolina tiene algo que decir al respecto así que muy interesante este primer tiempo y lo que se perfila para la segunda mitad es macramé ya restan treinta y cuatro segundos de este segundo periodo y Chey Kelly lleva quince puntos ocho rebotes y cuatro asistencias ella está coqueteando bien cerca de ese doble doble esta noche Ricardo y Xiomara y la figura de Chey Kelly ayer lo hablaba el partido que se tiró muy lejos de la mejor expresión de basquetbol que puede presentar Chey Kelly y esa expresión que presentó durante la serie regular y principio de la postemporada hoy un partido totalmente distinto siendo la Chey Kelly que tiene acostumbrada al equipo de Manatín si mantiene esa constante va a ser un hueso duro de rol para el equipo de Carolina tú lo has comentado varias veces durante los últimos partidos que este equipo de Manatín necesita necesita su aportación y no su aportación en una faceta en toda la área su juego universal puntos, rebotes, defensa, tapones, presencia y hasta ahora ahí ha estado ella 38 por 37 ventaja mínima favoreciendo al equipo de Manatín y la figura de Ana Barrientos viniendo del banco brindando minutos de alta calidad la capitana poniendo el ejemplo ahí es cuando tú le das valor a este dicho que la experiencia la veteranía va por encima del talento Caela Giller se complica la posesión aún le pertenece a Manatín Carlos Calcaño manos arriba con la plegaria la oficial Rebeca Dávila la verdad es que es un personaje Carlos Calcaño y van a la revisión ante la duda van a la que no miente a la que no tiene sentimientos a la que siempre pero que siempre nos habla claro que es la revisión la que no acepta apelaciones jamás sí y es traído ustedes por Hyundai de Isabela el Ioniq 6 Javier te lo digo tienes que ir a verlo Fully Electronic no gasta gasolina Xiomara para ti no gasta gasolina no tienes preocupaciones si sube o baja te lo pones allí voy a tener que darme una vueltita por Isabela seguro que sí después visita Hobo mofonguita que llena el marisco poncho el pasaporte imagínate allí están mis panas Melvin Rivera Jorge Hernández Garcez el gran Georgie allí esperándote Xiomara tú ve allí mira ahí está el número de teléfono tú llamas y dice prepárame la Ioniq 6 qué color lo tiene todos los que tú quieras tú sabes test drive y te aseguro que te vas a enamorar después nos lleva anuncios una trillita les voy a dar una vueltita seguro ahí estaba Caela venía Charity en la defensa le tocó el balón ahí es Caela ahí es Caela pareció Bully y ahí vamos a ver y ahí si Selena la tocó y ahí qué en esa toma no pareciera que la tocó tú dices que no tú sabes que yo tomo postura no me parece que la tocó lo que sí es es que Javier y yo siempre tenemos esta disconia porque yo le digo Javier ¿qué tuviste ahí? vamos a ver que los árbitros vamos a ver a los árbitros bueno Javier se cuida de dar tu opinión se la reserva y entonces bien poli vamos a dejárselo a los conocedores por ahí viene la decisión de Javier Castro así que fue Manatí el último en tocar el balón así que fue Caela no hubo roces de Selena Javier me contesta vamos a dejar a los expertos ok es mejor dejar a los árbitros que ellos breguen con eso así que el balón le pertenece a Carolina y lo que es el beneficio de la revisión y más en una serie final claro y ahora hay tiempo pedido y lo pide el dirigente Carlos Calcaño sigue 25 segundos y fracción para cerrar la primera mitad Carolina básicamente tendrá la última posesión de esta primera mitad hasta ahora Manatí Javier ha lanzado mejor en términos porcentuales que Carolina de 32-16 en canasto de campo eso es un 50% que es excelente en cualquier liga Carolina lanza para un 41 de 31-13 ¿qué pasa? en términos de canastos de 3 puntos ambos equipos están nivelados prácticamente misma cantidad de intentos de 13-5 Manatí de 14-5 Carolina pero en canastos de 2 Manatí ha atacado más más cerca del canasto de 19-11 para un 57 Carolina de 17-8 para un 47 y en la estadística de los tiros libres Manatí continúa confrontando problemas en esta ocasión han ido a la línea en 3 ocasiones solamente han notado un canasto para un 33% mientras que Carolina va para un 6% de 6 intentos los 6 lo han notado puntos en la pintura 20 Manatí 12 Carolina y entonces puntos del banco 9-0 Manatí puntos de Fabric 8-0 Carolina que interesante ha sido un juego entre iguales al momento 38 por 37 al frente del equipo visitante las ateniense y lo que no hemos visto hoy es la hazaña que había estado logrando la gigante de Carolina que era que ya a mitad de partidos habían logrado tener ventaja por más de 5 hasta 8 puntos en los 3 partidos se ha ido al descanso con Carolina al frente al ataque las gigantes Charity Harris tomando las cosas con calma utilizando la mayor cantidad de tiempo posible sigue Charity Selena se tiene que apresurar le restan 5 Tina Muldro 3 2 1 Tina ataca no pudo se le venció el reloj de tiro ya se han jugado los primeros 20 38 Manatí 37 Carolina nos robamos una pausa regresamos con más de la emoción del baloncesto superior nacional femenino de la emoción Así que queda 1.5 Queda 1.5 Sí, porque hubo violación del reloj de 24 segundos Y es que hubo una leve confusión Debemos explicar, ¿verdad? Que parecía como si ya se hubiese acabado el tiempo Pero hubo una violación del choque Y había diferencia de 1.5 Efectivamente, entre el reloj de tiro Y el reloj de juego Así que va a tener la última manatín Ana Barrientos va a tirar de media cancha Y Ana no pudo Ahora sí, se completan los primeros 20 38 manatín 37 Carolina Vamos a una pausa Regresamos con más Regresan a Subway Por solo 5.99 FUTLONX Corre a Subway Y escoge tu favorito hasta el 31 de octubre Solo en Subway Comfort Chair Masaje Calor Relajación y descanso Sienta la libertad Comfort Chair 785-3235 Aprovecha hasta 700 para el pago del balance Doble velocidad para tu casa Super descuentos en accesorios Haz como yo Cámbiate, combina y ahorra Con Claro Pool Sueño con mi cafetería Y yo necesito mi propio taller En Coop Seno Gandía Atendemos tus necesidades Estamos comprometidos con nuestra comunidad Y listos como una alternativa real Para alcanzar tus aspiraciones Y el bienestar financiero de todos Cooperativa Seno Gandía Solidez y futuro Hablemos Sale la tos Pero la flema no Expulsala con tu col miel Con miel de abeja 100% natural Su potente fórmula expulsa las flemas Y descongestiona el pecho Aliviando además la irritación de garganta Tu col miel expulsa las flemas Si usted es mayor de 40 años Fuma O si permanece muchas horas Sentado, parado O en la misma posición Usted puede tener problemas de circulación Pero hoy Patricia Les tenemos la solución Vital Socks Unas medias de compresión Que tienen cierre Mira esta maravilla mi querida Patricia Simplemente cierro acá Vuelvo a cerrar acá Y en este momento Soy la envidia De todas las personas Que están utilizando medias de compresión Y que saben Que muchas veces tienen que subirlas Es un esfuerzo Toca agacharse Y mire No solo me las pongo fácil Sino que me las quito fácil Va actuando como una bomba Que activa la circulación de las piernas De abajo hacia arriba Para que evitemos precisamente La vena varia Para las personas que están sentadas Frente a un computador Todo el día Para las mujeres que sufren De venas varices Para las mujeres en embarazo Para las personas de edad Esto es la solución Así que si usted tiene problemas De circulación Si tiene venas varices Si tiene inflamación En las piernas Si le duelen Si están hinchadas Si tienen problemas circulatorios Acá están las Vital Socks Mejora la circulación Vanessa Pero lo mejor A un precio increíble Y una oferta Que usted no se puede resistir Usted llama Ordena las medias Vital Socks En el color que usted quiera En la talla que usted quiera Y nosotros le entregamos gratis Dos pares de medias adicionales Una en color piel Y otra en color negro Es decir que en total Van a tener Tres pares de las medias Para la circulación Las medias Vital Socks En esta oferta especial Que no pueden perderse Así que si usted tiene problemas circulatorios Si usted quiere prevenir Las venas varices Si usted quiere sentir Sus piernas livianas Sentirse mejor que nunca Revitalizarlas Y tener todas las propiedades De estas medias de compresión Entonces llame ahora mismo Al número en pantalla Y recuerde que va a tener El tercer par de Vital Socks Completamente gratis Van a recibir dos pares En color piel Y uno más En color negro ¿Qué más necesita? Llame ya a los teléfonos Que están en pantalla Y aproveche de esta excelente oferta Llame ya a los teléfonos Disfruta el Tres para mí En Chilis Por solo $14.99 Escoge una bebida Un aperitivo Y un plato principal Como las tiernas costillas Quesadillas de pollo Y el nuevo ropa vieja platter Aprovecha el Tres para mí Todito para ti Porque compartir es opcional Solo en Chilis Del Calentón Luego de 20 minutos 38 Manatí 37 El equipo de Carolina Una primera mitad Que ha sido entre iguales Manatí y Carolina Han intercambiado Delanteras Y yo creo que el resultado Es un vivo ejemplo De lo que hemos visto Un partido Bien pero que bien intenso Que literalmente Se puede definir En las últimas posiciones del juego Sin duda alguna Taira Meléndez Puso la tónica Para el equipo de la Gigante En su regreso A la alineación De la subcampeona Con su puntería A larga distancia Mucha precisión En sus tiros Y obviamente Serena Lod Como siempre La caja de herramienta De la Gigante Tiene un poquito De cada cosa En cada área Como un buen cuchillo suizo Del ejército suizo Swift Army Knife Eso es Serena Lod Y ciertamente Fueron clave Esa combinación Para que el equipo De la Gigante Ganara el primer Parcial 19 A 18 Y ambos equipos Evidenciaron en su juego La importancia De este partido Si Carolina gana El sábado Irían con ventaja De 3-1 Si gana Manatí Esto se empata Y se jugaría Entonces de 3-2 Partido importantísimo Y así se vio Desde el comienzo Del primer parcial En el segundo periodo En el segundo periodo Ahí vemos parte De las mejores jugadas Ese tiro muy fácil De Charity Harris Por el equipo de Manatí Kelly tomó el liderato Tomó la batuta Ofensiva del equipo De Manatí Y las rescatadoras Siguieron su ejemplo Aportaron en toda la faceta Las muchachas que vinieron Del banco Manatí lució más estable En el segundo parcial Terminan ganándolo Por dos puntos Entonces la diferencia De un tanto A favor De las visitantes Atenientes Sigue 38 El equipo de Manatí 37 Carolina Nosotros vamos Una pausa Regresamos con más Del Medio Tiempo Orgullosos fans Del baloncesto Y de todo lo que nos motiva Hacernos sentir Don Q Nos hacemos sentir Estamos celebrando 130 años De organización De Cruz Roja En Puerto Rico Cada vez que ha ocurrido Un evento importante Un desastre grande En el país Nuestra organización Siempre ha dicho presente El fuego del Lupón Plaza El desastre de Mamelle Como lo fue George Como lo fue María O Fiona Yo creo que la Cruz Roja En Puerto Rico Ha brindado una aportación Que es inigualable Disfruta el 3 para mí El Chilis Por solo $14.99 Escoge una bebida Un aperitivo Y un plato principal Como las tiernas costillas Quesadillas de pollo Y el nuevo ropa vieja platter Aprovecha el 3 para mí Todito para ti Porque compartir Es opcional Solo el Chilis Hay shampoos que pueden Controlar la caspa Pero mira esta prueba Sobre una superficie negra Agarramos un mechón de pelo Y pasamos el peine Desde su nacimiento ¿Ves? El hongo aún sigue ahí Para combatirlo Usa Medicasp Y alivia los síntomas Desde el primer día Medicasp Contiene un poderoso antimicótico Que sí combate El hongo de la caspa Desde la raíz Si quieres pasar La prueba del peine Usa Medicasp Tengo caspa Uso Medicasp Encuéntranos en estas cadenas Emergencia Mundial de Salud La cándida Es un parásito silencioso Y resistente Que se esconde En el cuerpo humano Infectando órganos vitales Como la piel Intestinos Riñones Hígado La sangre Y hasta el cerebro La Organización Mundial de la Salud Reporta más de 130 millones De casos de infecciones de cándida Y el número sigue creciendo Si usted sufre de mala digestión Mal aliento Acidez Estreñimiento Sobrepeso Problemas en la piel Cansancio Ardor al orinar Hongos Problemas para dormir Dolores de cabeza Irritabilidad Y hasta depresión Este mensaje Puede salvarle la vida Presentamos Bacterium Plus El purificador La exclusiva fórmula De Bacterium Plus Aporta 4 mil millones De células lactobacilos En cada cápsula Para ayudar a combatir Eficazmente la cándida Y fortalecer el sistema inmunológico Bacterium Plus Actúa desde la primera semana Es natural Efectivo Y no tiene contraindicaciones Desde que tomo Bacterium Plus Me ha cambiado la vida Ya no tengo más picazón Y tampoco me ha salido ninguna erupción en la piel Tengo más fuerza Y más energía Bacterium Plus Está formulado con altísimos estándares de calidad De los Estados Unidos Y está certificado por la FDA No deje su salud para mañana Y empiece hoy A fortalecer sus defensas Contra la terrible cándida Y otras infecciones De manera saludable Ordenando Bacterium Plus Al número que aparece en pantalla Comencé a tomar Bacterium Plus Y soy otra persona No más acidez Mi calidad de vida mejoró Por completo Aprovecha nuestra promoción De lanzamiento por tiempo limitado Si llamas ahora mismo Recibes un segundo mes De tratamiento de Bacterium Plus Totalmente gratis con tu orden Si, escuchaste bien Pagas uno Y llevas dos Así de fácil No te demores Llama ya Regresan a Subway Por solo 5.99 FOOD LONGS Corre a Subway Y escoge tu favorito Hasta el 31 de octubre Solo en Subway Amigos, aquí en el Coliseo Guillermo Angulo Finalizó la primera mitad Con una ventaja Del mínimo De un punto Para las atendienses De Manatí Sobre la subcampeona Gigante de Carolina En el cuarto juego De la final Del BCNF Y si hablamos de Carolina Y hablamos de gigante Y de figuras deportivas Este caballero Que está aquí a mi izquierda Filiberto Rivera Al fil y de aquí De este pueblo de Carolina Acaba de terminar Su carrera Profesional Con un campeonato Con los gigantes de Carolina Tercero en tu carrera ¿No? Tercero en tu carrera Pero el primero En tu pueblo Para cerrar Tu carrera Con broche de oro El mensaje que pusiste En Facebook Puso en perspectiva Quien es Filiberto Rivera Lo que el baloncesto Significó para él ¿Cómo ha sido la reacción Después de tu expresar Lo que expresaste? Yo tomo este momento Para agradecerles A todo el mundo Al pueblo de Puerto Rico Que me han dado Me han dado un respaldo Genuino Que no me lo esperaba Y definitivamente Soy bien agradecido Por el respaldo Y por el amor Que me han dado tanto Y definitivamente Fue una carrera exitosa Terminar de la manera Que terminé Con el último canasto Si lo hubiera escrito No hubiera salido Definitivamente Soy agradecido Y lo seré de por vida ¿Cuán especial fue este año Para los gigantes En un plano colectivo Para el municipio Para la franquicia Y para ti como jugador? Pues Ricardo Es un campeonato Un campeonato Que añorábamos demasiado En muchos años Y lo estábamos esperando Por casi 15 años Y hacerlo este año De la manera que lo hicimos Es algo grande Que marcará vida De muchas personas Vida de nosotros Como jugadores Y para nosotros Va a ser algo máximo Yo que me acabo de retirar Igual que Bimbo Va a ser algo Que va a durar El resto de nuestras vidas Y definitivamente Agradecido por todo Y parece que los gigantes Van tras el back to back El próximo año Porque han seguido Añadiendo figuras David Huerta Va a jugar aquí en Carolina ¿Tú hubieras creído eso La temporada pasada? Créeme Que si te cuento una historia Rapidito El día antes Cuando salió la noticia De él Yo le dije Te ves bien Con los colores De los criollos Me sorprendió Que lo traímos para acá Para la tierra gigante Y es una pieza importante Junto con la de KJ Y con el grupo que tenemos Que es un equipo campeonil Con experiencia Yo creo que vamos a darle que hablar Y tengo que preguntarte ¿Cómo sería si las gigantes Logran ganar el campeonato? Que Carolina tuviera Los dos campeones En el baloncesto superior nacional La presión la tiene en ella Y yo sé que lo van a hacer Estamos dos uno abajo Es un juego sumamente importante Yo creo que es el momento Para nosotros sacar este juego de hoy Y hablando de presión ¿Qué vamos a hacer Con nuestros New England Patriots Y Matt Jones en la NFL? Poner una bomba Y explotar todas las bolsas Y en esa nota Finalizamos esta conversación Con Filiberto Rivera Gracias Fili Mucha suerte Mucho éxito Bendiciones a tu linda familia A tu esposa A tu los hierritos Los gemelos que están por ahí Filiberto Rivera Gracias por estar con nosotros Seguimos con más La pasión del BCN femenino Está en Telemundo Siente la emoción de la final Entre las gigantes de Carolina Versus atenienses de Manatí En sábados de BCN femenino Este sábado a las 8 Por Telemundo A días de que se reúnan Los propietarios De las instalaciones médicas Para abordar la crisis En su sector Llega hasta aquí El presidente De la asociación de hospitales Y a la conversación Se une José Luis Almau ¿Cómo va su decisión De correr o no por la conversación? Esa es la primera pregunta A las 5 y media Por Telemundo Disfruta el 3 para mí El Chili's Por solo $14.99 Escoge una bebida Un aperitivo Y un plato principal Como las tiernas costillas Quesadillas de pollo Y el nuevo ropa vieja platter Aprovecha el 3 para mí Todito para ti Porque compartir Es opcional Solo en Chili's No me puedo Levantar No me puedo Levantar No me puedo dormir No me puedo Dormir Para esta gripe Que de día No te deja levantar Y que en la noche No te deja dormir Llegó tu Col Día Y tu Col Noche Cápsulas blandas Su fórmula libera Sus activos De forma efectiva Tu Col Día Te alivia la gripe Y la congestión Tu Col Noche Te alivia la tos Y la fiebre Para que puedas descansar Tu Col Soft Gels Día y noche Poderoso alivio Para la gripe Para ayudarte a reír Para que no pierdas la fe Voy a bañarte de luz De la cabeza a los pies Para ayudarte a reír Nuestros animalitos necesitan de voces como la tuya Para que no sufran más en nuestras calles Y tengan la oportunidad de vivir felices Haz como yo Y únete a FEPO Somos su voz Para ayudarte a reír Para empezar otra vez Aquí estoy yo A un nuevo pasaporte de turismo interno Nos vamos de Roadtrip Lleva tu aventura a otro nivel Con tu pasaporte a la aventura Consíguela en voytoristeando.com Yo estoy ready ¿Y tú? Comfort Pedic Un universo de buena salud Donde la excelencia en la calidad de vida Es nuestro propósito primordial Dese el gusto de descansar cómodamente 785-3235 Porque las noticias no paran Y nosotros tampoco Telemoticias Partido 38 por 37 Tenemos las estadísticas al momento Bastante pareja Los dos equipos exhibiendo Un gran baloncesto perfecto Desde el área del tiro libre El equipo de las gigantes de Carolina Sin embargo los puntos provenientes del banco Y los puntos en la pintura Departamentos que domina Manatí Y ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Lo estuvimos mencionando Esos nueve puntos del banco De las atenienses de Manatí Es crédito a la capitana A Ana Barrientos Y también a Claudia Así que se va a reanudar la acción Al ataque Manatí Al ataque Manatí Cae la gilón Jessica Jackson Cheykely que fue protagonista Va a atacar Cheykely Al suelo Selena No pasa nada No pudo Jessica Rebote de Charity Harris La más pequeña Ahora mismo en el tabloncino Es la que captura ese rebote Selena Movimiento Tina Muldroff A larga distancia No pudo Otra oportunidad más Para Carolina Tiro de Tina Muldroff Y ella misma captura Su propio rebote Charity A media distancia Es Es Charity Harris Carolina Toma el comando Y lleva siete puntos Retando a la jugadora Más alta en cancha A media distancia Produce el canal Jessica Jackson Llega con Kaelan Pase Robo de balón De Selena Lota Ahí viene Selena Selena ataca Selena Castilla Carolina Despega Ventaja de tres Son los puntos Ocho y nueve Para Selena Ló También tiene Cinco asistencias Y cuatro rebotes Ashley no pudo responder El balón sale Y fue sólida Buscarle rebote Shea Kelly La posesión Le pertenece A Carolina Ahí Charity Harris Castigando A Beka Tobey Charity ya En territorio ofensivo Juega con Selena Tiene espacio A larga distancia No pudo Rebote para Ashley Torres Juega con Shea Kelly Jessica a larga distancia Apunta a fuego El triple De Jessica Jackson Se empata el partido A 41 Llega a seis puntos Necesita más ofensiva De una jugadora Que anoche Proveyó buen ataque 15 tantos Totalizó allá Robo de balón Juega con Townsend Lo hizo todo bien Lo hizo todo bien No pudo terminar La jugada Tyra Meléndez Lo hace maravilla En verdad En el área de la pintura En términos defensivos Es una de las mejores Que hay en el elenco nativo Beca a media distancia Dos puntos fáciles de Mulder Porque había cortado Completamente Hacia el canasto Mientras Tyra Se llevaba la defensa En la penetración La realidad es que Ninguno de los dos Ahora mismo En esta parte del partido Está ejecutando bien Llevan apenas cuatro puntos Las gigantes tres Las ateniense Mucho turnover Mucho movimiento de balón Sin poder Concretar ofensivas Ejecutar patrones Mucho individualismo Y hasta ahora No ha encontrado todavía Su ritmo Rebote ofensivo Jessica Larga distancia Tampoco Al ataque Carolina Selena Love Juega con Tyra Pase con Jill Townsend No pudo Rebote para Beca Toby Caela Caela saca No pasa nada Rebote de Beca ¿A quién se la dio Beca? ¿A quién se la dio Beca? Se la dio una fanática Ella se ríe Porque parece que Ella es futbolista Tiene una patada Beca en el intento De salvar el balón Una vez ella cae al suelo Luego de capturar ese rebote La intentó salvar Pero la completamente Fuera de las líneas Caela tenía Ashley Torres Solita Allí en el lateral derecho Y no la vio Selena Love Jill Townsend A larga distancia Apunta a fuego El triple De Jill Townsend Carolina Toma el tomando Y Jill Townsend Hoy en baja Como uno pudiera decir Ya son nueve puntos Y ocho rebotes Al ataque Manatee Beca Toby Ante Muldroff La va llevando Beca suelta Beca castiga Añade dos Beca Toby Eso fue un movimiento De refuerzo Penetra hacia la derecha Siente el contacto Usa el mismo impulso Para crear la separación Y el tiro brincado En ese turnaround Y es lo que yo trabajaría Con Beca Toby Toda la noche Ella tiene la estatura Ella tiene la ventaja En cuerpo Taira no pudo Rebote para Charity Otra oportunidad más Para Carolina Selena tampoco Me parece que la ofensiva Ahora mismo De la gigante Fue un poco apresurada Capturaron este rebote Pudieron haber organizado Un poco más Esa ofensiva Ashley a media distancia No pudo Rebote para Charity Y le va a poner Calma Paciencia Inteligencia Estructura Al ataque gigante Charity Harris Pase con Tina Muldroff Ante Jessica Se tiene que apresurar Le retan tres Se complica Quiso jugar Fútbol El balón Le pertenece Al equipo De Manatí 44 Carolina 43 Manatí Ay, mi vida Merve, prepara el bombazo Tulay a tu habitación No te vayas Tulay Hablaremos con su hija Aquí presente Quiero que sepas Lo que tu padre es en realidad Ya vi el video Haga su hogar Más eficiente Y más cómodo Con la nueva serie Infinity Carrier Con eficiencia De hasta 42 Con garantía De 10 años En compresor Y 5 años En piezas Diseñado Para su comodidad Con tecnología Wi-Fi Para darle mayor Y mejor control De su aire Convierta Cada rincón De su casa En su lugar favorito Con la calidad De Carrier Un primer estudio clínico Demostró que Centrum Silver Ayuda a apoyar la memoria Y la cognición En los adultos mayores Y ahora Un segundo estudio Reafirma su apoyo A la memoria Además Es hecha en Puerto Rico Y es la única multivitamina Endosada por el Colegio De Nutricionistas Y Dietistas De Puerto Rico Por eso Toma Centrum Silver Hoy Y todos los días Comfort Chair Masaje Calor Relajación Y descanso Sienta la libertad Comfort Chair 785-3235 Bienvenidos a Hyundai De Isabela Contamos con amplia variedad De autos eléctricos Y te regalamos El tallador Porque en Hyundai De Isabela Si tenemos inventarios Porque en Hyundai De Isabela Somos tu mejor opción En la compra De Hyundai 787-551-5000 Disfruta el 3 para mí El Chili's Por solo $14.99 Escoge una bebida Un aperitivo Y un plato principal Como las tiernas costillas Quesadillas de pollo Y el nuevo ropa vieja platter Aprovecha el 3 para mí Todito para ti Porque compartir Es opcional Solo en Chili's Pa' dónde quieres ir Que mami yo te llevo Restaurante Michelin Estamos en otro Levor Porque ahora ando en yates Y aviones Se nos dio ahora Somos ganadores Hicimos a quemarte Vale millones Y el aventador Llegando a las mansiones Todo comenzó jugando Ponte ready Que ya voy llegando De una picaco Todo comenzó jugando Lotería electrónica De Puerto Rico Y lotería tradicional Juega para que te pegues El hashtag Yo soy lotería La suerte Te está buscando Partido 44 Por 43 Carolina Al frente Y estamos en el tercer periodo Nuevamente Ricana Dizio Maro Un tercer periodo En el cual Se ha repetido La dinámica Intercambiando Delanteras Gigantes Y Atenienses 7 a 5 Domina Carolina El comienzo De este tercer parcial Sus primeros 6 minutos Al ataque Manastín Jessica Jackson Me la quiso pasar Sí, sí, sí Tírala Tírala Hicieron pasar el balón Aquí a la mesa De transmisión Aprovecha Y han determinado Que fue en la gestión De tiro Así que Irá Tirada libre Jessica Jackson Que hoy solamente Lleva 6 puntos En la noche 6 puntos Un rebote Sí Manatín No ha conseguido Que sus 3 refuerzos Jueguen bien Al mismo tiempo Consistentemente Que las 3 Estén al mismo nivel A veces A veces es Tobin A veces es Jackson Necesitan Que haya más paridad En el rendimiento De esas jugadoras Porque las 3 Son claves Para el equipo De Manatín La constante Son los 10 puntos O más De Becatobin En todos los partidos Robo de Shea Kelly Shea ataca Se quedó cortita Oportunidad Para Carolina Sin embargo Es la intensidad Que necesita Manatín De parte de Shea Kelly Selena Lott Hace con Charity A larga distancia Se quedó cortita Sí Javier De las 3 Es la que ha sido productiva Desde el saque Y lo establecimos Vino bien agresiva Desde el comienzo del partido A establecer la tónica Lleva 15 puntos 9 rebotes Y 5 asistencias Si no fuera Por esa producción ¿Dónde estaría Manatín Este juego ahora mismo? Definitivamente Estuvieran en desventaja Porque esta noche No ha sido la noche Más ofensiva tampoco Para la gigante Aunque han tenido los tiros Y tiros cómodos Y tiros estratégicos No han logrado Anotar el canasto Beca tobinante Tina Muldrow Va a sacar beca Se complica No pasa nada Pase con Jessica Jackson Muy fácil Y si El canasto De Jessica Jackson Algo raro Que esa jugada Carcaño todavía No lo puede creer Desde la mesa Lo vimos Me parece que el balón No tocó el aro En ningún momento ¿Verdad? Y Carcaño sigue Que no lo puede creer Está con la boca abierta Gil Townsend Castilla Ahora sí El canasto De Gil Townsend Si producción Nos poncha Carlos Carcaño Lleva 11 puntos Gil Townsend Está calentando motores Al ataque Manatee Buen pase Beca tobin Y es que la gestión Defensiva De Tyra Meléndez Baja la bola Comete el error Sí Atacó Selena Recibe La falta Personal Eso es algo Que se Que se trabaja ¿Verdad? Constantemente Con el hombre grande Pero yo pienso En la naturaleza Del cuerpo ¿Verdad? Te hace como que Dar ese dribble Para poder coger Más fuerza Ahí vamos a ver La repetición Recupera ¿Qué hace? Ah bueno Esa fue la jugada anterior Esa es la jugada anterior Que Carcaño No lo puede creer Carcaño se puso Casi del color De sus tenis Y hay cambio Mira que hinchas Rosal Rodríguez La querendona De Carolina Yo jugué Con Rosal Rodríguez En mis años De universidad De la LAI En la universidad Del este Tremendo aplauso Y qué bueno Son 11 campeonatos Que tiene esa Carolinense Gran jugadora Futura dirigente Porque va a ser Tremenda coach Una de las líderes De este equipo De Carolina Y de balonceto femenino En esta ciudad Sin duda alguna Toma el comando Carolina 48 por 47 Al ataque Manatee Begatobi Cheikelli Antes Rosal La va llevando Pase con Ashley Recibe la falta Personal Y Cheikelli Está tratando Hay que darle El crédito Porque está Bien intensa Si no crea Para ella Busca Una compañera Ashley Torres Vive por esa zona Por esa línea De base Todo el tiempo Está por ahí Buscando Ahí vean Como llega La número 10 Recibe el pase Y la falta Personal No pudo En su primer Intento Ashley Y Ashley Hasta el momento No ha notado En el partido Y Ashley Tiende a ser Garantía Desde el área Libre De paso Se va a estar Uniendo al equipo 3x3 femenino Para los Juegos Panamericanos En Santiago 2023 Y no logró Conseguir ganando Ashley Desde la línea De tiro libre Selena Lott Charity Harry Santa Ana Barrientos Cortina A media distancia No pudo Rebote Tira Muldra Selena Lott Pase Con Yilt Tausen Selena Con todo El espacio Del mundo Apunta Fuego El triple De Selena Lott Lleva 14 puntos Y me parece Que ese fue El cuarto Rebote Ofensivo De las gigantes En este parcial Victor Y el tercer Triple De Selena Lott Y la fanaticada Comienza A meterse En cancha Ashley Para Silenciar Momentáneamente A la fanaticada Gigante Ashley No metió Los dos tiros libres Porque le gusta Más de tres De tres Tres mejor que dos Y en el momento Que anota Su primer canasto Un triple Sumamente importante Para solamente Bajar la ventaja De la gigante De Carolina Sus primeros tantos Del juego Rosana De Claudia La va llevando Suelta La llevó La escuelita La llevó La escuelita Rosana Rosario Carolina Despega Ventaja De tres Ashley A larga distancia No pudo Rebote Se tira Múltrof Y la gestión Del box Ahora mismo De Múltrof Es espectacular Para poder capturar Ese rebote Si selló Muy bien A Tobin Y no creo Que ellas dos Vayan a tomar Café Después del juego No Pase con Selena Robo No mantiene La posesión Tausen Rosana Ahora no pudo Otra oportunidad Más para Carolina Rebote De Rosana No pasa nada Mantiene la posesión Pase con Jill Selena Charity La machina Tina Charity Le restan Cinco Cuatro Tres A media Distancia Es Es Simple y sencillamente Charity Charity Castigando Cheykely No pudo Ya se han jugado Los primeros Treinta Cincuenta Y cinco Carolina Cincuenta Manatinos Nosotros vamos Una pausa Y regresamos Con la emoción Del baloncesto Superior Nacional Femenino Siga siendo víctima del dolor causado por la artritis, el reumatismo, dolor de cuello Y espalda, los golpes, los calambres, nerviosiático, torceduras, usted ya tiene un aliado En la guerra contra el dolor, el medicamento secreto de los veteranos ahora llega con El nombre de Army Health Un día me llamó un ex compañero y me dijo que en la televisión estaban poniendo un gel que era el mismo que nosotros usamos en el ejército Army Health Sus potentes ingredientes cien por ciento naturales como el curcumin penetran profundamente en la zona afectada desinflamando e inhibiendo los neurotransmisores del dolor Para que te relajes y alivies completamente del dolor, con tu orden te enviaremos de regalo el masajeador de pulso electrónico Bicariola Bueno, en el boxeo al igual que muchos otros deportes, todos los atletas salen con dolores musculares, a veces con calambres y yo he usado en mi larga carrera muchos productos y Army Health ha sido el mejor de todos los que yo he probado Si ordena ya, llamando al número en pantalla, le duplicaremos su orden completamente gratis Además, de regalo, Army Health con curcumin tamaño portátil para que siempre lo tenga a la mano Y si llama dentro de los próximos diez minutos, le enviaremos de regalo el masajeador de pulso electrónico Bicariola Este potente estimulador está diseñado para eliminar el dolor de los músculos tensos, dolor de espalda, artritis, tensión en los hombros y muchas más lesiones Al acelerar la circulación sanguínea y reducir la inflamación a través de una terapia con frecuencias de corriente que estimulan el sistema nervioso en el área afectada, bloqueando la señal de dolor Pida ya su masajeador electrónico gratis con su orden, disponible hasta agotar existencias Army Health, el tratamiento más completo para el alivio del dolor ¡Llame ya! A1 Pasaporte de Turismo Interno ¡Nos vamos de Road Trip! Lleva tu aventura a otro nivel Con tu pasaporte a la aventura Consíguela en voyturisteando.com Yo estoy ready ¿Y tú? Comfort Pedic Un universo de buena salud Donde la excelencia en la calidad de vida es nuestro propósito primordial Dese el gusto de descansar cómodamente 785-3215 Regresan a Subway por solo 5.99 ¡Foodlongs! Corre a Subway y escoge tu favorito hasta el 31 de octubre Solo en Subway Aprovecha hasta 700 para el pago del balance Doble velocidad para tu casa Super descuentos en accesorios Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Pool Vamos a lo que se perfilan Serán los últimos 10 minutos de partido Tina no pudo Balón sale, la posesión le corresponde a Manatí 18 a 12 el dominio de Carolina sobre Manatí El tercer parcial Rebotes ofensivos, Carolina 11, 6 de ellos en el tercer parcial Manatí 8, 3 de ellos en ese segmento Puntos en segundas oportunidades 9 para Carolina 10 para Manatí Pero de los 9 de Carolina 7 fueron en el tercer parcial Y Claudio Ortiz ahora añade 2 puntos Se achica 3 la ventaja de Carolina Lleva 5 Y me parece que Manatí le debe dar mayor participación a Claudio Ortiz Sí, lo ha hecho muy bien Al segundo que entra a la cancha Cambia el juego de impacto Jim Townsend ante Claudia A media distancia Es, es Jim Townsend Carolina despega, ventaja de 5 Lleva 13 Jim Townsend Caela Hiller Caela le puso Pase con Shea Kelly Ahora sí El ganato de Shea Kelly La asistencia De Caela Hiller Y Shea Kelly ha sido la constante Lleva 17 en la noche 9 rebotes 6 asistencias Gran noche para ella Y es la que está cargando la ofensiva completa De las ateniencias de Manatí Sí, vamos ahora mismo Las jugadoras en cancha Hiller lleva 5 puntos Claudia lleva 5 puntos también Ana Barrientos 6 puntos Que fueron los dos triples Que anotó en la primera mitad Y luego Dyson Han tenido bastante Constante la defensa Pero no así en la ofensiva Y entonces Shea Kelly con 15 puntos Y Becca Tobin con 8 Al saque Selena Juega con Tina Muldra Ante Becca Se comió el padre Se comió el padre Se llevó la defensa Falta ofensiva De Tina Muldra Bueno, a Carlos Calcaño No le gusta Es la tercera falta de Muldra Pero de nosotros lo vemos Que es del otro lado Vemos cuando saca el brazo derecho Míralo ahí Ahí se vio en la repetición Una llamada muy fácil Para los oficiales No, y que como hemos estado hablando En todos los juegos Han estado bastante físicas Las jugadoras Y que los árbitros están pendientes Becca no pudo Es un tiro de alto porcentaje Para Becca Tobin 10 10 rebotes para Jintausen Ya tiene el doble-doble Doble-doble Y eso como mencionamos Empezó en baja ¿Verdad? Hoy sus puntos y su ofensiva Ha sido bastante En baja No ha sido tanto ruido Como el pasado partido Selena no pudo Rebote para Becca Tobin Al ataque Manasi Claudio Ortiz Va a atacar Claudia Encuentra a Becca Ante Jintausen La va llevando Poquito a poco El pase con quien? Ten nombre De Manasi El pase con Ana Javier Pero la verdad es que Becca se lo pasó Al nivel de su estatura Ya Sin verdad Gran diferencia En estatura entre Ana Y Becca Tobin Y si se fijan Ya vemos Algunas bocas abiertas En alguna de las jugadoras Ahora es que se empieza A ver el efecto Del partido de anoche De la intensidad De anoche Y la de hoy Muldroff no pudo Rebote Para Chase Kelly Y algo que si En el canasto Te interrumpo Javier Disculpa Porque es que Con el comentario Que acaba de hacer Ricardo En el tema De la fatiga Muldroff En la noche De hoy Ha estado tirando Completamente Desde el campo Ha tirado mucha Línea de tres No ha estado penetrando Y atacando tanto El canasto Y hay cambios Mira que en Chataira Meléndez Sale Rosamos Rodríguez Y me parece Que el equipo De Manasi Va a tener que Insistir en la pintura Con Becca Tobin Pero no puede Coger el balón Tan distante De lado Turnovers Ambos equipos Han cometido Una docena 12 para cada uno Jill Tausen Juega con Charity Ante Kaela Está buscando a Tayra Ya la consigue Entera Barriento Tiene el mismatch La va llevando Tayra Juega con Jill A media distancia No pudo Rebote de Charity Ostina Muy Fácil Easy El canasto Betina Bultro Carolina Despega Ventaja De 5 Miguel Toro Pide tiempo Tengo 32 años Y Asepsia es para mí Cuando estaba en las secundarias Asepsia trató mi acné Dejé de usarla Porque pensé que los granos Los puntos negros La piel brillosa Solo salían en una etapa Pero no Si quiero tener la piel así de pura Asepsia Asepsia Piel pura Siempre Bienvenidos a Hyundai de Isabela Contamos con amplia variedad de autos eléctricos Y te regalamos el tallador Porque en Hyundai de Isabela Porque en Hyundai de Isabela Si tenemos inventario Porque en Hyundai de Isabela Somos tu mejor opción en la compra de un Hyundai 787-551-5000 Disfruta el 3 para mí Con el PSOE Con el PCNF Visitando las calles Y estamos en la etapa final El próximo sábado Hay partido en Manatín Y ese choque va por Telemundo Hay que estar al pendiente Va a ser el quinto encuentro de esta serie final Javier Isiomara Rebote 35 para Carolina 30 para Manatín Un más 5 para las gigantes Pero entonces Puntos en la carrera Knockout para las subcampeonas 12 a 0 El dominio en ese departamento Al ataque Manatín Cae la Hiller Oiga con Jay Kelly Ante Tyra Saca el mollero Ataca Jay Castilla El ganato Con carácter De Jay Kelly Que juegazo ha tirado 19 puntos 10 rebote Y 7 asistencias A 3 asistencias A un triple doble Tyra Pase con Muldros Mantiene la posesión Carolina Neil Townsend En busca de venganza Ante Jay Kelly Sigue Jill Jill ataca No pudo Rebote ofensivo A la segunda No llega la vencida Rebote va a Jessica Jackson Al ataque Manatín Cae la Hiller Claudia Se apoya en Caela Sigue Caela Ante Charity Ataca Canasto De grande Liga De Caela Hiller Se achica La ventaja De Carolina Que había estado Sin anotar Desde el primer periodo Donde anotó Sus 5 puntos Este es el sexto Y séptimo punto Para Hiller Eso fue un canastazo Siomara Tina Muldros Juega con Jill Townsend Tyra Movimiento Selena Se tiene que apresurar Le restan 5 Tyra A larga distancia No pudo Rebote Para Chase Kelly Le pide calma Kelly Vamos en el back to back Serie Con ventaja Para Carolina Dos victorias Por una Chase Kelly Beca Tobin Claudia a larga distancia No pudo Rebote Jessica Jackson Recibe la falta Personal Se la van a pitar A Tyra Se la van a pitar A Tyra Y Jackson Vino Ojalá podamos ver Esa repetición Porque Jackson Vino Del lado débil Por encima De Tyra Para arrebatarle Ese balón Y sacar una falta A la jugadora De Carolina Partido 59 por 58 Al frente Del equipo de Carolina Ay Misty La pasión del DCN femenino Está en Telemundo Siente la emoción De la final Entre las gigantes De Carolina Versus atenienses De Manatí En sábados De BCN femenino Este sábado A las 8 Por Telemundo Para ayudarte a reír Para que no pierdas la fe Voy a bañarte de luz De la cabeza a los pies Para ayudarte a reír Nuestros animalitos Necesitan de voces Como la tuya Para que no sufran Más en nuestras calles Y tengan la oportunidad De vivir felices Haz como yo Y únete a Febo Somos su voz Para ayudarte a reír Para empezar otra vez Aquí estoy yo Mistolín te da un doble beneficio Fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil Y efectiva que buscas Mistolín Siente tu casa Descubre Mistolín Alegra tu día Y disfruta más tu casa Orgullosos fans del baloncesto Y de todo lo que nos motiva Hacernos sentir Don Q Nos hacemos sentir Si alguien se pone Que hable ahora O calle para siempre Me pegué Me pegué Donde quiera te pegas Con los juegos instantáneos De la lotería electrónica Juega pa' que te pegues Comfort Pedic Un universo de buena salud Donde la excelencia En la calidad de vida Es nuestro propósito primordial Dese el gusto De descansar cómodamente Siete ocho cinco Tres dos tres cinco Regresan a Subway Por solo cinco noventa y nueve ¡Foodlongs! Corre a Subway Y escoge tu favorito Hasta el treinta y uno de octubre Solo en Subway La Liga de Baloncesto Superior Nacional Femenino Traído a ustedes por Compañía de Turismo de Puerto Rico Don Q Palo Reddy Carrier Cooperativa Seno Gandía Hyundai de Isabela Lotería de Puerto Rico Centro Cardiovascular de Manatí YouSafe Deportes Salvador Colón La Federación de Baloncesto de Puerto Rico Y Telemundo Voy a hacerlo Cincuenta y nueve por cincuenta y ocho Intensión defensa de parte de las gigantes El balón sale, la posesión Aún le pertenece a Manatí Al saque cae la Healer Buscando a quien pasar Jay Kelly Ante Muldron La va a atacar Pase con Jessica Jackson Bonito El canasto de Jessica Jackson La asistencia de Jay Kelly Precioso el juego entre ellas dos Two women basketball Estaban combinadas desde el principio Atacó por la línea de base Excelente la entrega Mejor el canasto Hay una falta ofensiva Y es la figura de Claudia Ortiz nuevamente Que lo ha hecho todo En la ofensiva y en la defensa Cada vez que entra a cancha Impacta el juego Ahí recibió tremendo cantazo De parte de Selena Love Caela con todo el espacio del mundo No pudo rebote para Beca Otra oportunidad más para Manatí Pase con Jessica Jackson Muy fácil Y sigue el canasto de Jessica Que se está ubicando en la posición perfecta Se puede decir que eso fue un copy-paste De la jugada anterior Lleva 14 Jessica Jackson Tyra Melende Llevando a Beca Toby Juega con Jim Townsend Ventaja de 3 favoreciendo a Manatí Selena desde Sabana Garden No pudo rebote para Claudia A ponerle calma, paciencia Estructura, inteligencia El ataque a Teriense Tiro de 3 Ambos equipos con 7 En 23 oportunidades Manatí En 25 Carolina Jessica Jackson Que ha sido la protagonista Muy fácil Easy El canasto de Jessica Jackson Con un avance 6 a nada de parte de Manatí Todo de Jessica Jackson Las atenienses despegan Ventaja de 5 Y Carlos Calcaño Pide tiempo Pide tiempo Y un tiempo de emergencia ¿Verdad? Ya lo que resta Es la parte final Del cuarto periodo Del cuarto periodo Y las atenienses toman ventaja Con estos 6 puntos corridos De Jackson Va 16 a 4 Este parcial Manatí ejecutando Mucho mejor Surge la figura De Jessica Jackson Le da respiro A Sheila Kelly Que ha hecho Todo esta noche Ahí la vemos Precisamente en queue Ha hecho un gran trabajo Pero entonces Jackson Viene en un momento ideal Para brindar Una segunda voz ofensiva A alguien más Que ponga presión A la defensa Del equipo de Carolina Que había estado Bastante concentrada En la zona de la pintura Con Kelly Y entonces Ahora encuentra Una respuesta A las atenienses En esta refuerzo Jessica Jackson Sigue el equipo De Manatí Despega ventaja De 5 Con 6 puntos Al hilo De Jessica Jackson Luego de Antes del Tiempo De televisión Estaba al frente El equipo De Carolina Pero con un 6-0 Manatí Ha despegado Ventaja de 5 Restando 3 Con 56 Todavía resta Una eternidad En efecto Víctor nos comunica Lo que habíamos señalado Cuarto parcial 14 a 4 A favor de Manatí Y el avance Como señaló Javier 6-0 Antes de este tiempo Pedido de emergencia Por la Gigantes Y su técnico Ahí está en pantalla Carlos Charly Calcaño Charity Harris Con Carmen Má de la ofensiva Oiga con Jill Townsend Ante Jay Kelly Hoy ha sido Kelly La protagonista En ese duelo Selena Lott Robo de Manatí Caela Pase con Jessica Se apoya en Jay Kelly Caela Hiller Va a atacar Caela Pase con Beca La pinta Caela A larga distancia Se quedó cortita Oportunidad Para Carolina Selena Recibe la falta Personal Y se la van a pitar A Caela Y ya lo reconoce Sí, fue como parte Para la transición Ya que Selena Lo iba completamente Dirigida hacia el canasto Selena ¿Verdad? Ahí le habla Al árbitro No sé si de momento Quiso que ofrecerse Pero Hiller estaba al frente Así que no iba a poder ser Y uno puede especular Que este bajón En la ofensiva El equipo de la gigante Puede hacer El efecto De back to back De anoche A hoy Recuerden que Carolina Tiene una rotación Más reducida En comparación Con el equipo De las atenienses Ahora consigue Apenas su cuarto Su quinto Y sexto punto Del parcial El equipo de la gigante Se renuncia Tres chavos La ventaja De las atenienses Al ataque Manatee Beca Tobin Jessica Jackson Jessica va a atacar Oiga con Caela Pase complicado Sigue Caela A media distancia Es Es Simple y sencillamente Caela Hiller Manatee Despega Ventaja de cinco Y que protagonismo Tuvo ahora mismo Porque ya sabe Que el tiro anterior No fue el mejor Se quedó corta De la línea de tres Y ahora dijo Dame el balón a mí Que esto es mío Hilltown se juega Con Tyra A larga distancia No pudo Rebote Manatee Kelly Y ahí intericero El ataque Manatee Caela Gilo Ante Charity Sigue Caela Pase con Beca Tobin Y le dijo Que no Selena Lo que tiene Que pedir Permiso La posesión Aún le pertenece A Manatee Buena ofensiva Mejor defensa Fue grande La recuperación De Selena Loz Vean como viene Desde atrás Para propinar La chapa El tapón Aunque Manatee Mantiene la posición Beca Beca Está dominante Selena La va llevando Poquito a poco Sigue Beca Movimiento Jessica Larga distancia Punta Fuego El triple De Jessica Jackson Y en qué momento Llega Manatee Despega Ventaja De ocho Un segundo Nada más Javier Ciomara Quedaba en el reloj De veinticuatro Y ahora recuperan La posesión Las ateniense Y una falta ofensiva Ahora que vamos a ver Una falta ofensiva Lo que pone En una mejor posición A las ateniense De Maratín Y anterior a esa Ahí estamos viendo La celebración Del canasto De Jackson Que va de cuatro a cuatro En este periodo Y este cuarto periodo Tiene nombre y apellido Jessica Jackson Diecinueve a seis Javier Este parcial Ha sido Puro veneno Para la escuadra gigante Jay Kelly Juega con Kael Ayente Territorio ofensivo Pase con Kelly Claudia Suelta de dos No pudo Hay una falta De Jay Kelly Jay lo reconoce El balón Le pertenece A Carolina La tercera falta Para Falta Para Jay Kelly Que Sigue con alto nivel De energía Con mucha intensidad Haciendo de todo Apenas A dos asistencias Un triple doble Tiene Diecinueve puntos Doce rebotes Y ocho asistencias Nueve asistencias Perdón Y ha jugado Treinta y siete minutos Y treinta y tres segundos De los cuales Treinta y siete Con treinta y dos Han sido con intensidad A cien grados Al máximo Al ataque Carolina Charity No pudo rebote Para Jessica Jackson Resta uno treinta Para cerrar Esta cuarta batalla Beca Recibe la falta Personal Y se la van a pitar A Tyra Y en esta ocasión Todas las camisas Amarillas Tiraron el brazo Para poder detener A Beca Tobin Y Tyra Belén De la que comete La falta personal Y hablamos del surgimiento Jessica Jackson Como figura ofensiva En esta segunda mitad Lleva diecinueve puntos Y cuatro rebotes Lo significativo Es que de esos Diecinueve puntos Dieciséis Son en segundo tiempo Apenas tres En la primera mitad Llega el setenta De Manatí Manatí está robando En la carretera Llegó el setenta y uno Y hay un tiempo Pedido por el dirigente Carlos Calcaño Ventaja De doble cifra Manatí Ha sacado Lo mejor En este cuarto periodo Y me parece Que esta es la primera vez En el partido Que hay una ventaja De doble cifra Para Manatí En efecto Y esta serie Promete Esta serie Promete Muchas emociones El sábado Continúa Diciéndole que no A la fanaticada De los gigantes De Carolina No muchacho Quédate tranquilo Sí Sí, sí, sí Pero Carolina Todavía tiene oportunidad Aunque luce complicado El panorama Para las gigantes Oye Después de lo que vimos Anoche Veinticuatro abajo Las atenienses Llegaron a pegarse a cinco Todos los equipos Son capaces De runs Así de potente De poderoso El juego no se ha acabado Pero está en una posición Ventajosa Y positiva Las atenienses de Manatí Con la opción De robar De recuperar Su ventaja local Y de empatar Esta serie a dos por bando Y esta posesión Es de suma importancia Sí Son de suma importancia Y estaba mirando aquí Las estadísticas Viendo a la jugadora Y es que en el caso De la Mica Martínez No ha vuelto a cancha Cuando tuvo un impacto Significativo Anoche En el partido Con trece puntos Y esto se debe Al buen juego Que ha presentado Taira Melende Que estuvo presente En el cuadro Titular Carolina Esta posesión Me parece Que de suma importancia Va a tener que atinar Un canasto Tratando de consumir La menor cantidad De tiempo posible Va a sacar Taira Melende Partido Setenta y uno Por sesenta y uno Al frente Manatí Manatí A un avance De trece a dos Selena Ya invade El territorio De ataque Juega con Charity Tijaris Taira Selena A larga distancia Apunta a fuego El triple De Selena Y como bien mencionábamos Todavía hay tiempo Queda tiempo En el partido Un minuto Y lo vimos En el pasado Robo de balón De Selena Robo de Selena Charity Muy fácil Y sigue el canasto De Charity Carolina Carolina está Con vida Las gigantes No se quitan Una ventaja De diez En apenas Catorce segundos Se achica A solo Cinco Chavos Estamos hablando Que acaban De matar Cinco puntos En menos De una posesión Porque fue Canasto de tres Robo de balón Y guirita De Charity Jaris Y Miguel Toro Está Que bota humo Porque la realidad Es que las cuatro Ateniense Se quedaron Se fueron En ofensiva Y se olvidaron Que su armadora Caela Necesitaba ayuda Para bajar el balón Y ahí es que entonces Producen el corte Y cinco puntos Primero el canasto De tres Y después la guira Para ese cinco a cero Ese mini avance Que le devuelve La vida Al equipo La gigante De Carolina Le devuelve la vida 100% Porque resta Un minuto Exacto Ahora de partido Ahí el robo De Selena Castigo Charity Jaris La posesión Le pertenece A Manatí Y la fanaticada Sigue al pendiente Súper intensa Y yo creo que algo Que ha caracterizado A Carolina Tanto en el BCN masculino Como en el BCN femenino Es apoyo de la fanaticada Y ni se diga Del animador En el masculino Daniel Acá está Yancel Los dos trabajos titánicos En el calentón Se está jugando Un buen baloncesto Y la fanaticada Está contenta Lo está disfrutando Al máximo Yo tuve la fortuna De narrar este año Con los gigantes Masculinos Y yo les tengo que decir A ustedes Este año aquí Fue bien especial Bien especial Por muchas razones El equipo estaba En una misión Desde su dueño Su gerencia Cuerpo técnico Los jugadores Y cuántas veces Te asustaste Con ese ruido Ese efecto Que tenía En todos los jugadores Lo calen Sencillo En todo Y se mete la fanaticada Se mete el sexto hombre En la cancha La fanaticada La gigante de Carolina Robo Robo de Carolina Ahora hay un robo De Manatí Cae la Hiller Pase con Beca A tomar las cosas Con calma Le está poniendo Muldroff La posesión Aún le pertenece Al equipo de Manatí Con 16 en el reloj De tiro Y regresa a cancha Jessica Jackson Que clase de final Todo el mundo De pie literalmente Aquí en el coliseo Guillermo Angulo Al saque Cae la Hiller Buscando a quien pasar Jessica Ellas son dos Eh, no T-9 T-9 De Manatí La posesión De pertenece A Carolina Las gigantes Están con vida Wow Y la oficial Yudili Guzmán Apreció Que el lot Obligó La pérdida Al balón La verdad Es que En la línea Lausay Se convirtió En un jugador Adicional En defensa No pudieron Capitalizar Las atenienzos Tyra Melende En territorio ofensivo Juega con Charity Tina Muldroff Se tiene que apresurar Desde el barrio Cacau No le gustó Ese tiro De Tina Muldroff No me parece Que fue El mejor tiro Cuando todavía Tenían varios segundos En el choque Y pudieron haber organizado Mejor lo que el piba Nervios de acero Nervios de acero De la veterana La ex MVP Beca Tobin Llegó el 72 De Manatín También el 73 Ella es seguridad Garantía Desde el área libre Carlos Calcaño Ahora pide tiempo Todavía Carolina Está en juego Todavía está en juego Si vuelven Hacen esa hazaña De canasto Y robo de balón Y en el caso De Beca Tobin Esas dos tiradas Clutch Es un momento grande Son sus puntos 11 y 12 Pero como señala Siomara Aquí todavía hay juego Carolina Me imagino Su entrador Carlos Calcaño Planificando algo Rápido Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que buscar Anotar Lo más rápido posible Y entonces Jugárselas en defensa Y me parece que debe ser una jugada Sacando en cortina A Selena Lott Que ya lo vimos En una secuencia anterior Castigando a larga distancia Tal vez uno o dos pases Y buscar ese tiro A larga distancia Sea con Selena Lott O con Jim Townsend Que ha lanzado muy bien Y la propia Charity Harry Que también ha tirado muy bien A larga distancia Carolina Las cinco jugadoras Que tienen en cancha Son cinco jugadoras Con buen tiro A larga distancia Esta serie Se reanuda El próximo sábado Allá en el Coliseo Juan Aubin Cruz De Manatí A las ocho Y usted lo puede disfrutar Por Telemundo Ya el de ser necesario Se lo pueden quitar Es necesario Ya es necesario Es totalmente necesario Este juego Y en el equipo de Carolina Tienen Javier Siomar y amigos Cinco jugadoras En doble figura Mientras que las Atenienses Cuentan con tres Sin calzaje El equipo de Carolina Va a sacar la mitad De cancha Bajando el reloj De tiro a catorce De tan treinta y dos Para cerrar este encuentro Al saque Charity Harris Buscando a quien pasar Tyra Meléndez Gil Tausen A larga distancia No pudo Rebote Recibe la falta personal Selena Lott Es la tercera colectiva Del equipo de Manatee Y Selena Lott Se gana la dieta No deja de pelear No deja de luchar En el área de la pintura Para darle más oportunidades A su equipo Al saque Charity Buscando a quien pasar Gil Tausen A larga distancia No Ahí estaba A ver que a Toby Al ataque Viene Manatee Caela Juega con Beca No va a llegar la falta No Hay robo 5 4 3 2 1 No Más No Más No Más En el Carrington Manatee Roba en la carretera Y retoma La ventaja Localía Derrota 73 por 66 Al equipo de Carolina Y empata Esta serie final Del baloncesto Superior Nacional Femenino A dos victorias Por bando Fue el cuarto periodo Ricardo El de la suerte Para el equipo De Manatí Que subió la intensidad Y robo en la carretera Termina dominando Ese cuarto parcial 21 a 11 Para llevarse una victoria Sólida Y contundente Aquí en la casa De la subcampeona Así que hay serie nueva Javier y amigo Se empató a dos Ambos equipos Faltándole Respeto al contrario En su madriguera En su territorio Así que esta final Se convierte ahora En una De 3 2 Ricardo Y la figura De Chase Kelly Hablábamos que Kelly No había tenido Sus dos mejores partidos En el segundo y tercer choque Sin embargo Hoy reconociendo La urgencia Reconociendo que básicamente Se jugaba a la vida El equipo de Manatí Cael 1-3 en la serie Le ponía el programa Bien complicado Hoy Kelly demostró Que es una jugadora Con experiencia En el baloncesto De la WNBA En los Estados Unidos Y hoy Tiró un juegazo Combinado con Jessica Jackson Ella fue la protagonista Sin duda Tuvo un gran partido Y ahora esta serie Como señales de 3-2 Pero dentro de ese contexto Dos de los partidos Son en Manatí Por eso la ventaja De local es tan importante Y la MVP de Chase Kelly Nosotros vamos despidiendo Vamos con la compañera Xiomara Ríos Y me encuentro aquí Con la MVP De la noche De las Atenencias De Manatí Chase Kelly Congratulations On tonight's win Amazing game Almost a triple-double 19 points 12 rebounds And 9 assists How do you think The Manatí team Came across For tonight's win After two consecutive losses I mean This was a very important game We knew that coming in They're a tough team They moved the ball well So we knew We had to step our defense up We knew it wouldn't be easy So we just came in And really was just Focusing on defense Next game Is on Saturday At Manatí What are going to be The adjustments We got to protect home court We have to They stole one at our house We stole one here So now it's just up to Whoever protects Their home court So we just got to Have that mentality Going in Thank you Congratulations And good luck Ya escucharon A MVP de la noche La serie final Entre las atenienses De Manatí La gigante de Carolina Continúa este próximo sábado En Manatí Muy buenas noches